Uribe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Buenas tardes, mi periodista. Estamos acá para servir y hacer algunas respuestas que usted tiene. ¿Qué ha pasado con el director del Colegio Nacional de Taraco, el profesor Victoriano Mamani? Bueno, le diré que el día miércoles se asustó un caso especialmente conmigo, ¿no? Ya que ese día yo tenía, era presidente del Comité de Aula del cuarto D. Ahora está en el quinto D, entonces justamente para tratar la agenda, para las nueve de la mañana yo había citado y había pedido el permiso correspondiente por mesa de partes a la dirección el día lunes. En eso se aproxima el señor director, cuando justamente estaba entregando una copia de la solicitud que había presentado, entonces el señor me dijo, pretendentemente, ¿qué pasa acá? Entonces yo le dije, señor director, ¿sabe que van a tener una reunión? Y ¿dónde está su autorización? Entonces yo estoy dejando una copia en guardia mío, para que puedan ingresar? No, no sé si usted no se celebraba otra vez. Bueno, yo creo que se va a su jurado, no sé, estaría renegando la cosa que me insultó con palabras soleses, ¿no? Esas son palabras que ahorita no se puede reproducir acá. De ahí es donde inmediatamente tuvimos la reunión e informé a todos los compañeros padres de familia del quinto grado D, ¿no? O sea, ahí se llevó con la formalidad la reunión, después se llevó a cabo la elección, bueno, ya salió otro compañero. Entonces, justamente ese día también estaban reunidos los profesores de tutoría, conjuntamente con los coordinadores de tutoría del UGEL, entonces en cual también puse en conocimiento tanto al coordinador de la institución como a los coordinadores del UGEL, pues igual me señalaron que yo presentara una queja a la institución para que ellos ya puedan ver el caso. Es así, entonces, yo creo que el caso del doctor está actuando de mala manera, no solamente ese es el caso. Por ejemplo, yo le digo que el año pasado yo estaba como presidente de APAFA. ¿En el 2016? En el 2016, 2017. Entonces, el año pasado, 2017, hubo un concurso para docentes en la institución, en la cual, pues, de acuerdo a la norma, vino de que en primer lugar estaba como jurado el director, en segundo lugar el subdirector, y en tercer lugar estaba el representante de los padres de familia que corresponde, que recae en Conoé. Ya. En ese aspecto, pues, el señor director, sin consultarme a mí ni a nadie de la APAFA, lo pone al señor Paulino Estofanero de Ríos, exdirector de la Escuela 72-31. Y también exdirector del UGEL. El de la UGEL de Huancané. Y conociendo las normas, no sé por qué habrá aceptado, ¿no?, ser presidente. Entonces, yo también presenté mi queja correspondiente, bajaron la UGEL. Claro, se solucionó el problema, lo pusieron al de Conoé, pero no se le ha dado la sanción, porque prácticamente se había cometido el delito, pero no ha recibido ninguna sanción, ninguna sanción, creo, señor director. De igual manera, se presentó dos casos de dos estudiantes que eran alumnos fantanos, no habían sido matriculados, eso se denunció en la asamblea de profesores, y él dijo que se habían matriculado después, pero tampoco habían hecho su pago de ratificación a la asociación de padre y familia, y lo cual, pues, también, ¿no?, puse la denuncia correspondiente, y con solo retirarlo, pues, con ponerlo retirado a los alumnos, solucionaron el problema, pero tampoco con sanción alguna. Entonces, después también, con diligencia, ¿no?, de repente, del señor administrador, que no ha cuidado la malla de Rachel, estuvo extendida y justo ese día cayó una granizada, y se vino abajo con toros y todas, ¿no? Entonces, la cual también puse mi queja correspondiente, entonces, ellos dijeron de que, bueno, los responsables van a hacer el pago correspondiente, lo van a colgar, pero hasta la fecha no se ha instalado, solamente lo han parado las torres, nomás, y hasta ahorita no se ha instalado. O sea, no hay la malla. Tampoco no hay la malla, entonces, tampoco, eso no se ha sancionado. Ahora, este año, ocurre con, acabo de mencionar hace rato, contra las personas. Ahora, ha llegado un dinero de más de 20.000 dólares de mantenimiento, en la cual también el señor director de vía, en la Asamblea General de Padres y Familias, nombrado al Comité de Mantenimiento y Vidor. Pero, sin embargo, parece que el señor presidente de Pava, que se cae en la persona de Nero Frey, en Vuela Paz a Yucra, él, con él, nomás se están actuando. O sea, hay complicidad entre el presidente de Pava como director. Parecería que sí, porque prácticamente los dos nomás están actuando, entonces no hay un comité de mantenimiento que debe ser elegido. Y aparte de eso, también, por ejemplo, digamos, el señor Paulino Estofanero de Río, también asume un cargo, lo elige en la Pazva, como vicepresidente, que él mismo se ofreció, y que también ha sido avalado por la directora. O sea. Pero en el reglamento de la Pazva dice, bien claro, que padres de familia, doctores apoderados, no pueden participar en las listas o en algún cargo de la Pazva cuando sus hijos están en promoción, en quinto grado. Entonces, tal vez el caso del profesor Paulino Estofanero, tiene su nieta, que está en promoción. O sea, ya está. Entonces, tampoco, digamos, esas cosas que están pasando en la decisión. Pero, sin embargo, pues, el señor periodista, el señor director, profesor, historiador Mamani Condori, no se le ha hecho ninguna sanción, ninguna molestación. Parece que de repente, como si fuera parlamentario, tiene cierta inmunidad. Entonces, es un personaje intocable. Entonces, yo, por esa mente, justamente, estoy saliendo a los medios de prensa, para poder, pues, reclamar todo lo que está pasando en el colegio. Entonces, el señor director, prácticamente, tampoco, no ha actuado nada, no ha hecho ninguna gestión. Bueno, al contrario, está haciendo daño al colegio en este aspecto. Son varias quejas, este, señor padre de familia, y espero de que el director de la UGEL, que recién va a conocer este caso, porque nosotros conversamos ayer y me decían, no tengo conocimiento. ¿Usted presentó ya la queja al director de la UGEL? Sí, sí. El día de ayer lo presenté, la solicitud de queja, adjuntando mi permiso, que había solicitado, una copia de la citación, después también hice mi queja, ese miércoles, yo me aproximé a la cuscada de primera instancia sin mi queja, señor juez. y también una copia del acta que he informado a mis compañeros padres de familia, donde también está, ¿no?, de que maltrato psicológico y moral que... el año pasado la UGEL ha venido a intervenir, órgano de control interno, jefe de procesos administrativos, ¿alguien de la UGEL no ha venido? Vinieron, pues como lo digo, solamente solucionar el problema, pero más no castigaron, no dieron sanción a los... O sea, no había una sanción administrativa. No ha habido, no ha habido ninguna sanción administrativa. E incluso, yo he presentado a su debido tiempo la queja correspondiente, y ahí como no me hicieron caso, entonces nuevamente hice otra queja, otra queja, ya de los tres casos que se ha presentado el año pasado, pero tampoco hasta la fecha no ha habido una respuesta correspondiente. Entonces, yo con todo eso, yo estoy ya pensando presentarlo a la... Fiscalía. A la Fiscalía y a la DREP, no a la PUN. Entonces, yo creo que también, ojalá que ellos también escuchen este pedido, no solamente de mi persona, sino de todos los padres de familia y parte de los docentes también que están y se acuerdan en esas actitudes. Muy bien, ok, gracias, señor padre de familia. Muchísimas gracias. Gracias.